La competición se desarrolló de forma muy fluida pese a las adversas condiciones atmosféricas del sábado y a un par de incidentes el domingo, resueltos con eficacia por el equipo organizativo del Automóvil Club de Alicante. La lluvia caída durante la jornada del sábado hizo que todo se decidiera en las mangas del domingo, celebrada sobre piso totalmente seco. El vencedor absoluto fue el gallego Jacobo Senín, que impuso con claridad su nova NP-01 en la clasificación general de la prueba y en la categoría 2 del campeonato de España. En su primera participación en la subida a Les Revoltes Divi, Senín dominó con autoridad marcando el mejor tiempo en todas las mangas de carrera. De todas formas, pese a la amplia diferencia lograda en la clasificación, el piloto de Santiago de Compostela no estuvo seguro de su victoria hasta cerca del final, debido a una avería en el intercooler de su barqueta. Pese a todo, Senín acabó adjudicándose tanto el triunfo absoluto como la primera posición en la categoría 2 del 100 Autodesport, en la que pasa a liderar la general del certamen. El segundo puesto en la categoría 2 fue para el andorrano Joan Gilles, sexto scratch y ganador de la clase 8 con el speedcar GTR. El podio de la categoría 2 lo completó el castellonense Carlos Archiles, que concluyó en la octava posición absoluta con su norma M20F. Primeros de la Scratch, primeros de la categoría 2, muy contentos aquí, un fin de semana espectacular. Hemos sufrido bastante con el coche, muchos problemas, alguna avería mecánica, sobre todo avería intercooler. La categoría 3 volvió a ser la más emocionante de las que componen el 100 Autodesport. A priori, el gran favorito era Javi Villa, y aunque finalmente el nueve veces campeón de España de montaña cumplió el pronóstico y se adjudicó su segunda victoria de la temporada con el nuevo BRC B59, su triunfo no se decidió hasta la parte final de la última manga de carrera. Villa había sido el más rápido el sábado sobre piso mojado en la primera oficial, pero las dos subidas de carrera del domingo sobre piso seco fueron las que acabaron contando para el resultado final. En la primera de ellas, Benito Pérez fue el más rápido, aventajando con su BRC B49 en nueve décimas a Villa y el B59. Una diferencia que Javi enjugó en la manga final, superando a su compañero de equipo en 1,7 segundos para acabar imponiéndose en el cómputo total por apenas ocho décimas. Además, Javi Villa y Benito Pérez subieron al segundo y tercer lugar del podio en la general absoluta de la prueba y ocuparon las dos primeras posiciones en la clase 9. Por detrás de los dos pilotos asturianos, el dinerfeño Javi Rodríguez parecía tener asegurada la tercera posición entre los TM con su speed car, pero un error en la parte inicial de la última manga le costó el tiempo suficiente para acabar siendo superado en la suma de tiempos por el catalán Tony Arrufat, que acabó finalmente tercero de la categoría 3 con su Silver Car S3. En CM Junior, el catalán Jordi Biardel, que había debutado con poca fortuna en el fito debido a una avería mecánica, estrenó su palmarés imponiéndose en Ibi con su Demon Car. Tuvimos muchos contratiempos con el agua, el seco, otra vez el agua, hoy finalmente en seco todo el día y la verdad que en seco Benito estaba rodando muy fuerte, nos apretaba y nos llevaba hasta el final muy muy justo. No lo jugábamos en la última manga y bueno, hubo un pequeño incidente, había un poco de aceite y circulita en unas curvas y fue el momento y el sitio que tuve que aprovechar para jugármela un poco y recuperar esas nueve décimas que me había metido en la primera manga y poder marchar con la victoria. En la categoría 1 del Zen Auto Edo Sport, Jordi Gatch repitió en Ibi su victoria del fito y se distancia al frente de la clasificación del campeonato. El catalán del Porsche fue el más rápido de los pilotos de los vehículos carrozados en todas las mangas de carrera para acabar imponiéndose tanto en la general como en la clase 2, consolidando de este modo su liderato en ambos certámenes. El segundo puesto de la categoría 1 fue para su actual campeón, el andorrano Gerard de la Casa, a algo menos de dos segundos del ganador. El piloto del Porfiesta WRX ganó la clase 1 por delante del malagueño Lolo Avilés, que completó el podio de la categoría 1 con el Gineta GT3. En la cuarta posición acabó el catalán Xavi de la Vega, que superó en la última manga al andaluz Juan Trino Galera, quinto de la general de la categoría 1 en su retorno al nacional con el JTR S600. De la Vega se adjudicó además la victoria en la clase 4 con su Seat León Supercopa, por delante del Forfiesta N5 del murciano Sergio Hernández, sexto absoluto de carrozados. A continuación se clasificaron el castellonense Ferran Cabrera, ganador de la clase 5A con su Renault Clio, y el alicantino Julián Maregil, que se impuso en la clase 5B al volante de su Citroën Saxo. En Junior Turismos el ganador fue el murciano Ismael Rico, décimo de la categoría 1 con su habitual Seat León. Mientras que en la clase 6, reservada a los vehículos históricos, los puntos de la primera posición se los anotó el valenciano Antonio Roguera con su Porsche Carrera. Después de un brillante fin de semana de competición en Ibi, el Zen Auto Edo Sport disputará su tercera prueba de la temporada los días 24 y 25 de junio en la subida de Valdehorras, en el que será el estreno de la competición gallega en el certamen. Gracias por ver el video.